BOSTONRD.COM Exclusivo para BOSTONRD.COM Dale, dale BOSTONRD en la calle, tiradera por la gente de BOSTON Los palomones y cartistas no son de nada Oye lo que dice Dime Se lo digo Dímelo Oye, dice Si yo fuera un mago Por mi madre que te desapareciera Pero como no lo soy a tu carrera Yo le doy gavela A través del tiempo he visto mis devoluciones Y para ser real Soy un criminal de clones De raperos malos De cantantes malos que no aspinan De gente que se cree sin de verdad No dan la liga Los que conmigo se comparan y no dan la talla Los que no suben al ring y solo tiran la toalla Ay, 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 ay Bien, bien la casa, tirando los versos Hasta yo me voy a tirar ¡Suscríbete al canal!